Hoy es uno de esos días que me dan ganas de aplaudirle al presidente López Obrador. ¿Se acuerdan cuando el presidente dijo que había que revisar a los órganos autónomos porque eran caros, eran malos y hacían un trabajo ineficiente? ¿Y por qué le quieres aplaudir? Por la Comisión Federal de Competencia. ¿Qué dijo? Hicieron una investigación por lo menos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 que dieron su fallo. Sobre, teóricamente, el mercado de deuda en México. Que había colusión y actos anticompetitivos. Tú imagínese de actos anticompetitivos, es que los créditos para las personas son más caros o para las empresas. No, era una serie de operaciones en unos chats que ya habían sido castigadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2013. Y después de todo ese invento, después de todo lo que hicieron, después de todas las filtraciones que dieron, la multa fue para siete bancos y once personas, treinta y cinco millones de pesos. Nada. ¿Cuánto le costó al Estado mexicano? ¿Cuánto nos costó a los contribuyentes? ¿2017, 2019? Mucho más de treinta y cinco millones. Pero ¿y qué tiene que ver el aplauso al presidente? Que López Obrador tiene, el presidente tiene la razón cuando dice que hay que revisar a los órganos autónomos. Aquí podemos tomar dos ejemplos, Ciro. Uno que es total y profundamente ineficiente, como la Comisión Federal de Competencia. ¿Por qué no investiga la Comisión Federal de Competencia? No sé, hay prácticas monopólicas en las operadoras de tarjetas de crédito, en los cajeros automáticos. ¿Cuáles que sí tienen que ver con la gente? Y le dedica cinco años, cinco largos años, a una investigación que termina a uno de los bancos, que además les causa más daño reputacional la implicación que el caso, 622 millones de pesos. Además, todavía pueden ir a tribunales a que... Ah, bueno, eso siempre. Sí, 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 eso es el derecho. Pero es un absurdo. Realmente teníamos... Y además, por eso no se refiere al mercado de bonos M del gobierno mexicano. Es cuando los organismos no hacen lo que deben hacer. A ver, Ciro, yo te pregunto. Es más, péchame la cámara. A ver, yo le pregunto al público. ¿Realmente hay mucho interés en los bonos M? ¿Mejoró la vida de los tenedores de bonos? ¿Bajaron las tasas de interés? ¿Aumentó la competencia bancaria? Ahora piense usted, un sector de la economía donde no haya suficiente competencia y ese es donde debe haber trabajado la Comisión Federal de Competencia Económica. No esté absurdo, no esté ridículo. Bueno, bueno. ¿Te bajaron las tarjetas de crédito, Ciro? ¿Aumentaron tus rendimientos? No. Ojalá esa fuera la discusión con los órganos autónomos, pero bueno. A ver, ¿por qué no tenemos buenos órganos autónomos, Ciro? Sí, sí los tenemos. Como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que por cada peso... Y el INE y el INE y demás, entonces no veo el aplauso. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, por cada peso que ha costado 2013 para acá, le ha devuelto a los consumidores 49 pesos. Por eso sí hay que revisarlos. Unos son muy malos, otros son muy buenos y no caben todos en la misma caja. Remátala, David. Los datos económicos demuestran que la recuperación no viene pronto. A noviembre, el indicador global de la actividad económica se vuelve a retrasar. Y la industria de la construcción, que es la más importante para determinar la recuperación, se encuentra en forma de él, es decir, cayó y sigue en el piso. Tristemente, 2021 tampoco va a ser un año donde crezcamos.